Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida, cerra tu sonrisa, cerra tu sonrisa Tu sonrisa dulce y tierna, no dejan imaginar Bienvenido a mi familia, como me les va, hemos llegado por acá Aquí estamos presentes, yo el primero para traerles información importante Porque el presidente Biden se ha puesto, lo menos una sonrisa Se ha puesto serio, así como la carita que sale ahí del emoji, serio verdad Serio porque está exigiendo que hayan cambios ¿Cuáles cambios está exigiendo el presidente Biden? Pues entonces me tiene que acompañar a lo largo del video para que se dé cuenta sobre todo esto Porque eso será lo que estaremos hablando el día de hoy Pero antes en la sección del sabías que, nos vamos a agarrar las maletas Y nos vamos a ir hasta Sudamérica, particularmente hasta Chile ¿Quieres conocer Chile? Tenemos familia chilena por acá, déjenmelo saber en los comentarios por favor Pero bien, Chile, y dice, cuando nosotros pensamos en momias, tendemos a pensar en Egipto ¿Cierto o es falso? Creo que todos cuando dicen momias nos imaginamos Egipto Bueno, pero lo cierto es que las momias más antiguas no se han encontrado en Egipto Sino que se han encontrado en Chile Las pruebas de datación por carbono indican que tienen más de 9000 años Imagínense ustedes Las 282 momias de chinchorro, así se llaman Se han analizado por radiocarbono y eso las ha situado alrededor del año 7000 a.C. Como referencia, la momia egipcia más antigua data de aproximadamente 3000 años antes de Egipto O sea que son 4000 años de diferencia Chile es uno de los pocos países del mundo donde los bomberos no reciben un salario por su trabajo ¡Qué curiosidad! En los últimos años han aumentado los debates porque muchos defienden que su trabajo debería haberse remunerado Y yo estoy de acuerdo con eso Imagínense andan arriesgando la vida y no les pagan nada Increíble El desierto de Atacama es un lugar muy seco De hecho en algunas zonas nunca se han producido registros de precipitaciones Se considera el lugar, dicen, más seco de todo el planeta Tierra Y aunque eso cambió hace unos años, han llegado a pasar más de 40 años sin caer una tan sola gota de lluvia ¡Qué barbaridad! Puede que el vino de Chile sea conocido en todo el mundo Pero las bebidas favoritas de los chilenos son la cerveza y el pisco Sin embargo, hay que destacar que el pisco es originario de Perú Pero no vayan a sacar ese tema en ningún lugar de Chile porque lo pueden agarrar a botellazos Bueno, esa es una broma Espero que les haya gustado Bien, así que también por cierto hablando de momias Solo me recuerdo las momias de Guanajuato en México Se me vienen a la mente también, pensé que estábamos hablando de esto de momias Pero imagínense ustedes un dato muy curioso Así que espero que les haya gustado la sección del sabías que del día de hoy Ahora, pasemos adelante Vámonos, move forward como dicen en inglés Porque el presidente Biden pide que se cambien reglas Que impiden aprobar nuevas regulaciones en el Senado Particularmente en estos momentos cuando el hombre se está agarrando hacia el presidente Porque haga lo que haga, diga lo que diga No logra convencer a todo el bloque y por lo tanto no pueden lograr pasar Algunos de los paquetes, entre ellos nuevo paquete económico, reformas migratorias En fin, cambios al seguro social Lo que usted quiera Lo que usted quiera Entonces dice El presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris Fueron a Atlanta el día martes para dar un importante discurso sobre el derecho al voto Buscando aumentar la presión sobre los senadores republicanos Mientras los demócratas enfrentan la presión de aprobar dos leyes Que protegen el derecho al voto A las que se oponen casi todos los republicanos en el Congreso Y dijo Estas fueron las palabras Las vamos a poner entre comillas Para que sepan que son palabras del presidente y no mías He tenido conversaciones tranquilas con un miembro del Congreso durante los últimos dos meses Dice Estoy cansado de estar callado Dijo Biden Golpeando el atril con la mano para enfatizar su punto Así Estoy cansado El discurso del presidente en Atlanta Una ciudad de larga tradición en el movimiento por los derechos civiles Es el último de sus llamados para reforzar el derecho al voto de la nación Cambiar las reglas obstruccionistas en el Senado Fue uno de los principales temas en ese discurso que dio el presidente Entonces El debate y la votación de un proyecto de ley en el Senado Puede ser obstruido por una práctica llamada filibusterismo O el filibustero como le dicen muchos Que permite a cualquier senador estar hablando continuamente durante horas y días Para impedir que la votación se realice en un debate sin límite de extensión Que pasan hablando, hablando y todos se duermen Y no terminan de hablar nunca Recordemos que hace un par de meses Cuando se aprobó en la Cámara de Representantes uno de los paquetes Ya ni me acuerdo ni cuál Creo que este último que no ha sido pasado por el Senado Por ahí estuvo, se me dio el nombre, McCarthy El líder de los republicanos en la Cámara Baja Y dio un discurso ahí que fue como de ocho horas Para antes de que iniciaran la votación Y al final de cuentas siempre se terminó pasando Pero bueno, eso nada más como un agregado, un anexo ahí Biden repitió su llamado para que el Senado apruebe la ley de libertad para votar Y la ley de avance de los derechos de votación Sin cambiar las reglas del filibusterismo No se sabe cómo se llevará a cabo la votación de esos proyectos de leyes Que Biden quiere que sean aprobados Durante los comentarios de Atlanta Biden pidió que se cambiaran las reglas Para aprobar la legislación sobre el derecho al voto Volvemos a poner comillas Porque vamos a escuchar una de sus declaraciones Y dice Apoyo cambiar las reglas del Senado de cualquier manera que deban cambiarse Para evitar que una minoría de senadores Bloquee las acciones sobre los derechos de voto Esas fueron las palabras que dijo Biden Cerramos comillas Se espera que el Senado vote los proyectos de ley Sobre los derechos de voto en los próximos días Si se bloquean los proyectos de ley No hay opción más que cambiar la regla del Senado Insistió Biden Por su parte Viene Chuck Schumer Y también dice Él fijó como una fecha límite el día 17 de enero ¿A qué fecha estamos hoy? Ya estamos a un día 13 O sea que le quedan 4 días Quiere decir que el lunes va a ser esa fecha límite Que es el día de Martin Luther King Jr. Para que el Senado vote sobre un cambio de sus reglas de votación Si los republicanos continúan bloqueando la legislación sobre el derecho al voto Biden ha estado bajo presión para abordar de manera más agresiva Los derechos de voto Después de que más de una docena de legislaturas estatales Controladas por el partido republicano Aprobaran el año pasado una ola de leyes restrictivas Impulsadas por las afirmaciones falsas Y digamos falsas porque yo no me quiero meter en eso Del expresidente Trump sobre los resultados de las elecciones de 2020 Así que eso fue lo que estuvo diciendo por ahí el presidente Joe Biden en su discurso Pero ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Esto no termina Porque a los demócratas les preocupa que los despidan Sin cambios en las reglas obstruccionistas y de votación Hoy que se vienen las elecciones de mediados de año Ellos advierten, los demócratas, que podrían excluirse de ganar las contiendas por el Senado En estados clave A menos que cambien ese obstruccionismo legislativo Y aprueben los derechos de voto Y la legislación de reforma electoral Tenemos que tomar acciones Si no revertimos esto, será demasiado tarde Y nos van a dar una buena Si fuera el fútbol, por ejemplo Un partido de fútbol dirían Nos darían una goleada En esas elecciones que se vienen para mediados de año Imagínense ustedes ¿Cómo lo están viendo ellos desde ya? O sea, es increíble pensar que los demócratas ellos mismos consideran Y lo dejan saber a la luz pública Que puedan perder las elecciones Por cómo están y pueden verse las cosas Necesitamos cambios, dicen Bueno El temor se reduce a la creencia entre los demócratas del Senado De que a menos de que tomen medidas federales Los cambios que están realizando las legislaturas estatales Controladas por el Partido Republicano Dificultarán que ciertos grupos electorales voten Eso dificultaría que los demócratas ganen las elecciones, dicen Eso a su vez Dificultaría que los demócratas mantengan o recuperen el control del Senado en el futuro Wow, tremendo El argumento se ha hecho a los senadores Joe Manchin y Kirsten Sinema Mientras los colegas intentan influir en ellos dos Porque son los reticentes para que se apoye el cambio del obstruccionismo legislativo de los 60 votos Sin apoyo del Partido Republicano A menos que Manchin y Kirsten Sinema Porque se necesita a los dos A menos que ambos activen el obstruccionismo Los demócratas no podrán promover sus propias medidas de derecho al voto Triste, pero cierto Más cierto que nunca Chuck Schumer, hablando sobre los cambios en las leyes electorales en varios estados Durante una entrevista que tuvo hace poco con la cadena CNN Agregó que casi todos los senadores en el caucus habían estado presionando a Manchin y Sinema Sobre los derechos electorales Incluso acercándose a ellos y diciendo Perderé mi elección Si permites que ocurran estos cambios O sea, como haciendo la cara de víctima entre Manchin y Sinema Y como diciéndoles, va a ser por tu culpa Que vamos a perder y ya no seremos mayoría en ni uno ni el otro Schumer ha prometido que se va a forzar esa votación Como les estaba diciendo Este próximo lunes El día de Martin Luther King Los expertos electorales han señalado el cronograma Como un punto de corte clave para que la legislación electoral federal Se apruebe antes del comienzo de las primarias de 2022 Y con tiempo suficiente para sobrevivir a posibles desafíos legales Ahí está ¿Cómo lo ven ustedes, familia? Esto es lo que estamos viendo Hay peleas internas en el partido Y han sido ocasionadas por Manchin y Sinema Terrible, terrible, pero cierto Después dice El seguimiento realizado por el centro Brennan para la justicia Que apoya la aprobación de leyes electorales Encontró a finales del año pasado Que son 19 las legislaturas estatales Habían aprobado 34 leyes Que restringían el acceso a la votación A raíz de las acciones presidenciales del 2020 Que anteriormente el presidente Trump Había afirmado falsamente que fue robado Eso incluye estados que tienen al menos un senador demócrata Como Arizona y Georgia Los gobernadores demócratas de Michigan, Pennsylvania y Wisconsin Vetaron los intentos de cambiar las reglas de votación Los demócratas ganaron su primera trifecta en una década Cuando recuperaron el Senado y la Casa Blanca a principios de este año Junto con una mayoría en la Cámara que ganaron en 2018 Pero los republicanos se sienten optimistas Sobre sus posibilidades de ganar la Cámara Dado los índices de aprobación de Biden Y creo que ya llevamos varios periodos Que ha sido dominada por los demócratas La Cámara baja Pero ¿será que se va a dar un cambio esta vez? Si pasen los republicanos a tomar el control de ella Porque al menos en la parte del Senado Todo indica que quizás así va a ser Pero Manchin y Cinema ni se mueven Ni les hacen cosquillas Ni nada, ni nada Dicen cuando se le preguntó Manchin sobre la presión pública Que está haciendo O que está recibiendo Más bien de Chuck Schumer Señaló que entendía de dónde venía el líder demócrata Y que este es un juego difícil Chuck, refiriéndose a Schumer Ha tratado de ser lo más justo posible todo este año Hicimos algunas cosas grandiosas Dijo Manchin En este momento están llegando al momento crítico Y entiendo la posición en la que se encuentran Y lo que están haciendo Pero creo que he dejado muy claro dónde estoy Así que espero que respete eso también Ay, ay, ay Yo creo que nos sentaremos a quedarnos esperando Porque eso de Joe Manchin No se ve que llegue Bueno Si llegue a llegar a un final feliz Es porque han quitado un montón de cosas del paquete económico Y esto que querían Esto que pensaban Esto del derecho al voto Que lo iban a lograr mejorar Hasta eso se les están complicando Ya no quieren aprobar nada Yo no sé cómo le van a hacer los demócratas Pero las cosas no pintan bien Si fuera un color Diría que no está ni blanco ni negro Pero están muy grises Más gris oscuro que claro Así que familia Hemos llegado al final de este video Pero ustedes siempre rojitos Siempre amarillos Siempre verdes Porque son los colores más bonitos Así que se me cuidan ustedes Les mando un fuerte abrazo virtual Tremendo chócala Y será hasta la próxima Chao, chao Chao, chao